Hello, first grade B. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. I'm happy, sad or angry. Happy? Yes, ok. Bueno, listen, les comunico, les explico cómo vamos a arreglarnos en la clase. La teacher va a hacer de cuenta que está en la clase normal, como estamos siempre, y va a tomar asistencia. En casa vamos practicando como siempre hacíamos en las clases y vamos a decir here cuando la teacher nos llame, ok. Bianca, here, Juan Diego, here, Álvaro, Álvaro, here, Valentino, here, and Ramiro, here or not here? Here, ok, very good. Bueno, to pay attention now, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, no, today, Thursday, yes. And what's the weather like today? Is it windy? No, 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 no. Is it rainy? Rain, 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 rain? No, 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 no. Is it hot? Yes, it's hot, 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 and sunny, ok. So today is sunny and hot, yes. Ok, ¿qué páginas teníamos que chequear hasta hoy? Tienen que estar hechas las páginas de Abel Benítez o del Activity Book. Recuerdo en casa lo que se llama Abel, Activity Book, las 18, 19 y 20, 18, 19 and 20. Hasta ahí tiene que estar hecho hoy. Está para la clase de hoy. Una recomendación, no dejemos todo, todo por el último momento y hacer todas las páginas juntas porque se nos va a encimar todo y nos va a doler la cabeza. Hagamos, por ejemplo, la teacher manda la clase de hoy, hagamos un poquitito hoy, miremos y hagamos esas tres paginitas porque si no se nos enciman tres páginas. Tres páginas son six, por ejemplo, y son muchas. Muchas. Entonces hacemos de a poquito la tarea. Lo que vamos a revisar, hoy vamos a revisar lo que la teacher mandó de la clase pasada, la primera clase y la segunda estuvimos juntos, la clase tres y cuatro. La teacher mandó tareas, ¿sí? Tareita. Y mandó un summary, que es lo que copiamos siempre en la pizarra para que se guíen, ¿sí? Hoy la teacher va a hacer un quick, una quick review, una revisión rapidita para que vos en casa practiques también y hagas todas las repetitions. Cuando te dice la teacher, repetitions, ¿sí? Como hacíamos en la clase, como hicimos en la clase one and two, ¿ok? Bueno, recuerdo que hasta acá tienen que estar hechas las páginas del activity book, las tareas, ¿ok? Bueno, to be a teacher now, what's your name? I'm Ruth, what's your name? Yes, contesto en casa. I'm Ruth, I'm Yanka, I'm Valentino, yes, I'm Ramiro, yes, ok. What's your name? I'm Ruth, yes. Remember, what's your name? I'm Ruth, ¿ok? I'm y tu nombre, yes, lo que practicamos en casa, ¿ok? So pay attention now. Do you remember the toys? No, I have animals here, yes. Do you remember the toys? Okay. Tell me the toys. Doll, yes. Yes. Mm-hmm. Oh. Teddy bear. Yes. All right. Oh. What's this? A robot. Yes. A car. Mm-mm-mm. Wow. A yo-yo. Yes. Okay. And what else? Oh. Oh. A block. Okay. Con eso me conformo. Yes. Okay. Yes or no? Yes, teacher? Yes, teacher? Hasta ahí estamos. No me olvido de agregar la A delante del objeto. Okay? Yes. Okay. So we have a block, a car, a robot, a dolly, and a teddy bear. Yes. Repeat. Come on. Let's repeat. A doll. A teddy bear. Very good. A robot. A car. Come on. A yo-yo. Yes. Repeat at home. Repito en casa. Busco un lugar adecuado para sentarme y ver el video de la teacher, ¿sí? Que esté bien concentrado, ¿ok? And you know you have the question, what's this? ¿Qué significaba what's this? ¿Qué es esto? Si estoy escuchando que me están diciendo telepáticamente ahí desde la casa, is E o A. Recuerdo, si el juguetito comienza con A, E, I, O, U, voy a poner AN. Yes, okay. Good. Very good. All right. Okay. So let's repeat. Watch this. Pam, pam, pam. Watch this. Pam, pam, pam. Watch this. It's a doll. Watch this. It's a robot. Watch this. It's a car. Watch this. It's a yo-yo. Okay. Así con todos los toys. Bye, bye, toys. Yes. Okay. Con eso revisamos el tema de watch this. Pero después apareció otra cosa. Pay attention now. Where is my robot? Okay. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Yes. Pay attention. You have dolls, teddy bears, robots, cars, and yo-yos. Yes, okay. ¿Ya dónde están? Ya agregábamos la S para armar el plural. Quiere decir, más de dos. Por ejemplo, what's this? It's a book. What are these? They are books. The plural. Two books. Okay. Para eso, íbamos a tener la pregunta what are these. Repetition. What are these? Okay. What are these? They are. Recordamos que estamos haciendo una súper mega archi revisión para todos los que estaban perdidos en casa. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Y comenzamos de vuelta con la forma del plural what are these, que significa que son estas cositas, ¿sí? Okay, good. Are you ready? Yes. Dolls. Teddy bear. Robots. Cars. Good. Let's go. Oh, my God. Well, come on. What's this? What are these? They are dolls. What are these? They are cherry bears. What are these? They are robots. What are these? They are cars. What are these? They are pencils. One, two, three. Okay. What are these? What's this? It's a ruler. What are these? They are rulers. Okay. No importa si se van cayendo las cositas de atrás. Ahora las basamos. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Good. Paran, papan. Bye, bye. What's this? And what are these? Okay. So pay attention now. Look. What's this? It's a pencil. Yes. What are these? They are pencils. All right? Good. So we have, can you tell me some school things? Algunas cositas de la escuela que dimos la clase pasada? Okay. So we have ruler. Repetition. Ruler. Okay. Pencil. Pencil. Okay. Good. Okay. We have up here. Pen. Pen. Computer. Yes. Repetition. Computer. Repito en casa que no me dé vergüenza, nada total. Yo estoy aprendiendo. Necesito que en casa me ayuden y repitan todo. Cuando le teachen, dicen repetition. Y hacen la mano así. Ya saben que les toca a ustedes. Okay? Tap, pam. Okay. Con esto me pongo. Ah, ponemos rubber también. Borrador. Okay? Poma de borrar. Yes. Tenemos y pen, pen, pencil, computer. Okay. Can you repeat? Yes? Are you ready? Okay. Rubber. Ruler. Pencil. Pen. Pencil. Computer. Rubber. Ruler. Pen. Pen. Pencil. Okay? Are you ready? So now we are going to practice Is it a? ¿Qué será Is it a? Es esto tal cosa. For example, is it a pencil? Yes, it is. Or no, it isn't. Is it a pencil? Yes. Yes, it is. Okay? Is it a rubber? Possible answers. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. Okay? Yes, it is. No, it isn't. Come on. Yes, it is. No, it isn't. Are you ready? Pum, pum, pum. Come on. Is it a rubber? Is it a rubber? Yes, it is. No, it isn't. Is it a pen? Yes, it is. No, it isn't. Come on. Is it a computer? Yes, it is. No, it isn't. Is it a marker? Yes, it is. Is it a car? No, it isn't. Okay? Bye, bye. Is it a? Quedó claro hasta ahí, repasando todas las cositas. En casa se le rewind, rebobinamos y volvemos a ver para repasar todo, okay? Esto es con respecto a todo lo que vimos en la clase 3 y 4 de la semana pasada, así que está todo acá. Lo podés ver otra vez para volver a repasar. Okay? Good. Oh my God. ¿Los conocen a estos chicos que están pegando acá? A ver si la cámara lo puede ver, lo puede tomar o se ve bien desde ahí, ¿se ve bien? Okay, so we call, uh, who's this? Who's this? ¿Qué significa la pregunta who's this? ¿Alguien sabe por ahí en casa who's this? Yes or no? Yes. Okay, ¿quién es? Muy bien, algunos se dieron cuenta ahí, eh? It's. Y voy a decir los nombres de los personajes, okay? Yes or no? Yes, teacher? Okay. So we call, who's this? Ponemos primero aquí, Bob. Yes. Who's this? It's Patricio. Yes. Patricio. Who's this? Estrellita. Ponemos los nombres en castellano. Después la teacher les va a contar cómo es en inglés. Bob, Patricia, Estrellita, Calamardo. Y me falta uno que es, ¿cómo se llama el jefe? ¿De la hamburguesería? Juan, Juan, Juan. La teacher no se acuerda del nombre de este, eh? Mamá, me dirá, papá, ¿quién sabe? Bueno. Okay. So pay attention with a Bob. Este queda de investigación porque la teacher se acaba de... A ver quién sabe. Estrellita, no. Arenita. Arenita. Ah, la teacher le cambia. Muy bien. Esto es video en directo, eh? Okay. Good. Arenita. Muy bien. Arenita. Miren que me los practiqué antes, pero me olvidé del jefe de la hamburguesería de Calamado. Bueno, seguimos. Come on. No nos desvivemos del tema. Who's this? Y vamos a hacer con todos estos. Okay. Bob. Repetition. Bob. Patricio. Patricio. Arenita. Yes. And Calamardo. Yes. Okay. Come on. Preguntamos. Come on. Ready. Ready. Go. Come on. Who's this? Who's this? Bien. Who's this? Vamos. Come on. Who's this? It's Bob. Who's this? It's Patricio. Who's this? It's Arenita. Who's this? It's Calamardo. Okay. Remember. Who's this? It's Bob. Who's this? It's Patricio. Who's this? It's Arenita. Repeat at home. Who's this? It's Fulanito de Tal. ¿Está? Yes or no? Yes, teacher. Con respecto a who's this, queda esto que significa quién es. Who's this? It's Teacher Ruth. Yes. Okay. Good. Very good. Muy bien. No hay atención con todos los temas de la clase de hoy, sino que la teacher está haciendo un short video para que puedan ver los de las otras dos clases y repasar en casa también, ¿ok? Bueno. What's this? It's a pencil. What's this? It's a ruler. What's this? It's a pen. Okay. So, pay attention now. Vamos a hacer cuenta que tenemos pen. Come on. ¿Me dictan? Pencil. Okay. Rubber. Ruler. La regla. Yes. Okay. Y con estos objetos vamos a practicar la escritura Can I borrow? Repeat. Can I borrow? Repeat. Can I borrow? Okay. ¿Me podés prestar tal cosa? Can I borrow a... Please? Aquí viene el nombre del objeto que quiero pedir prestado. Yes. Y voy a responder Yes. Here you are. Yes. Okay. Y después la otra persona se va a decir Thanks. Yes. Okay. So, can I borrow a... Pencil, please? Yes. Here you are. Y la otra le va a responder Thank you. Can I borrow a pen, please? Yes. Here you are. Thank you. Can I borrow a... Market, please? Yes. Here you are. Thank you. Can I borrow a ruler, please? Yes. Here you are. Yes. Okay. Can I borrow a pen, please? Repetition. Can I borrow a pen, please? Yes. Here you are. Can I borrow a ruler, please? Yes. Here you are. Thank you. Can I borrow a ruler, please? Entonces desde las otras clases cuando nos queden Vamos a pedir prestado Si tenemos que pedir prestado a algún compañero Con esta estructura ¿Me podés prestar? ¿Can I borrow your? ¿Please? Y por último, el último tema de hoy Buenísimo, va a ser el tema Where is ¿Sí? Ok, ¿me dicen toys y cosas de la escuela? A ver, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí, teacher? Ok Creo que escuche por ahí Robot Yes Squimping Ajá, ruler Ah, what else? Ajá, yes Pen Doll Una muñeca Computer Computer Alright Remember the A A robot, a ruler, a pen, a doll, a computer Ok Ok, so the question is this Pay attention now A book, remember, a book 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 What's this What's this What's this? What's this? What's this? It's a chair It's a chair And what color is the chair? What color is it? Is it blue or red? It's blue? No, not blue Yellow No, not yellow Purple No, it's red It's red Yes, it's a chair Repeat Chair Table Repeat Table Chair Table And A box Repetition A box Yes So we have a chair A table And a box Yes So remember now It's like this Yes, remember Atención, hacemos estas mímicas en casa In Voy a hacer una cajita chiquitita así In Meto el dedo In Under Abajo Under In Under And on Repetition In Adentro On Encima Under Abajo Yes Alright Are you ready? Repetition Come on In On Under Siempre dejo un espacito De lo que repito Para que repitan en clase Come on En casa In On Under Ok And the question is this Pay attention So we have In On Under Repetition In On Under Yes Where is my brother? Ok In On Under Yes Ok So the question is this Where is the Where is the Where is the So the question is Where is the ball? Where is the ball? On the chair? No 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 Under the chair? No 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 In the box? Oh yes It's in the box Yes It's va a ir la preposición in, on o under, dependiendo de donde esté, alright, yes, good, so the question is repetition, where's the ball, where's the ball, it's in the box, where's the ball, it's on the box, yes, and where's the ball, it's under the box, alright, yes, so be a teacher now, where's the ball, it's on the chair, where's the ball, it's under the chair, and where's the ball, it's in the box, ok, is it clear, quedó claro en casa, muy bien, so remember, in, on, under, ok, yes and all, yes, good, so we have the three prepositions in, adentro, on, encima, and under, debajo, perfect, perfect, ok, so we have where is, and now, si tenemos dos objetos, por ejemplo, pens, recuerdo que agrego la S para formar el plural, ok, pencils, computers, ¿cómo voy a preguntar dónde están los pencils, los pens, ok? where are, alright, where are, no worries, como el anterior, where are, todo esto va a ir siempre con una fotito de lo que voy a anotar en la pizarra para que ustedes copien en sus cuadritos porque tiene que quedar documentado lo que se da en cada clase, recuerden que solamente hoy va a ir lo que dimos hoy, no todo lo que revisé que eran de las otras clases que ya tienen copiado en el cuadrito, alright, yes, teacher, ok, where are the pens, repetition, where are the pens, yes, ok, practicamos con todas, where are the pens, where are the pencils, where are the computers, ok, they are, porque son muchas, they are, y ahí voy a poner en dónde me enseñó la teacher ahora, in, on, o under, dependiendo de dónde esté el dibujito, ok, yes or no? yes, teacher, ok, yes, 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 good, pay attention now, where are the balls, they are in the box, where are the balls, where are the balls, they are on the chair, and where are the balls, they are under, miren, se copia ahí una, under the chair, ok, so, they are in on, there, y el objeto que esté, en este caso, la teacher presentó tres objetos para que pongamos adentro, encima, abajo, in, the box, box, chair, and table, ok, yes, good, very good. Ahora, la teacher les va a saludar, les va a dejar dicho que se acuerden que la tarea, eso con todo lo de hoy, digamos, lo de hoy son tres temas, where is, where are, can I borrow, e-justice, lo demás fue repaso de la otra clase. Recuerdo la tarea siempre del Activity Book, solo los ejercicios que pide la teacher, ¿está? Y me ayudo con la lista de consignas en esta clase de hacer la página 21, sí, 21, sí, la 22, 23, 24 y 25, 26 y 27, ¿está? Solo los ejercicios que pide la teacher, porque, por ejemplo, en la página 21 no es toda la página, sino solo el ejercicio, a veces son, en el que no digo 21, sí, ejercicio 1 y 2, pero la 22, por ahí a veces pedimos solamente algunos ejercicios, no todos, ¿está? Yes, por ejemplo, la 24 solo pedimos el ejercicio 1, no el 2, ¿está? Entonces, cuando dice write, para eso es la lista de consigna, para fijarte en casa que write es escribir, draw es dibujar y color, colorear, por ejemplo. Entonces, para eso es la list of consignas que pegamos en la primer clase que vinimos acá. Está 25, 26, están, son cortitos, súper cortitos, ¿sí? Y también manda la teacher el vocabulario, ¿sí? Como se dice escritorio, como se dice mueblecito, ¿está? Todo eso la teacher va a mandar ahora en una foto, ¿ok? Recuerden, papás, que me tienen que poner presente, cuando ven este video, presente y el nombre de sus hijos, para que yo sepa que ustedes están enterados que estamos mandando, todos los papás están en el grupo, ¿sí? Pero para que me den un feedback de que sí están mirando, de que sí están haciendo, para que no se atrasen los chicos, pues yo estoy mandando videos y tareas de todo, a todos los cursos. Otra cosa, va a haber, estamos trabajando nosotros desde el jueves, en los dos cursos más grandes, y ahora van a empezar ustedes con el Classroom Virtual de Google, ¿sí? Google Classroom, donde ahora le vamos a mandar a ustedes un link, perdón, le vamos a mandar el código para que entren, y también le vamos a mandar un tutorial que hizo David, con otros tutoriales también, que estuvimos usando con los otros papás para capacitarlos, a los papás que no saben cómo entrar, van a tener esa ayuda de parte nuestra también, para centralizar todo, y desde la semana que viene, ya se van a ir pasando todo, las tareas, las cotitos y todo lo que le pidamos a los chicos, ahí va a estar centralizado. No se preocupe para que no se pierda nada, no se preocupen, las tareas sí van a ser corregidas, pero según nuestro plan de clase, ya tenemos fijado qué día vamos a llevar los activities, y ya les vamos a explicar cómo también, ¿sí? Van a sacar cotitos, van a poner con el nombre del alumno en el Google Classroom, en el salón virtual que le corresponde a su hijo, en este caso, First Grade B, ¿está? Muchas gracias, bye bye.